¿Qué quiere ganar Olivia Rivera? Hablando de la vida. La medalla de la vida, quiero ser una buena persona. Quiero ser una persona que sea recordada por ser de bendición para los demás. Quiero dejar un mensaje mucho más espiritual en las personas que conozco. Quiero tocar las vidas de los seres humanos con los que Dios me ha dado el privilegio de convivir. Quiero vivir para Dios.